y aquí soy mami aquí soy mamita querida y no no y no y no y no no y no 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 y yo soy un niño bueno por qué me regañas si yo soy un niño voy a la escuela y hago la tarea y además voy al mercado voy a la escuela y hago la tarea y además tengo el mandado y y y y y y y yo soy el negrito yo no soy un niño solo vivo adivinanza yo no soy un niño humano solo vivo adivinanza tu me amenazas con lavarme la boca con jabón y con petróleo tu me amenazas con lavarme la boca con jabón y con petróleo tu me amenazas con lavarme la boca con jabón y con petróleo soy el negrito tomás y le canto a mi mamá para eso su madre se mata trabajando, lavando ajeno para que aprenda ordinariezas contésteme negro, corazón tu mamá yo solo te cuento lo que dicen en la calle tu mamá yo solo te cuento lo que dicen en la calle tu me amenazas con lavarme la boca con jabón y con petróleo tu me amenazas con lavarme la boca su juventud se va en aguapa mami mucho cuidado, cuidado con lavarme mucho cuidado, cuidado con lavarme ¡Cuidado! ¡Cuidado!